Un saludo para mi compadre donde quiera que esté, ya lo voy a ver por aquí porque no tardan en venir por acá por ese lado Pero bueno nos vamos para mi amigo de sonido almanegra y también para Raimundo Ramírez Donde quiera que estés papá, te vas a acordar de esto, dice así, nomás no llores cabrón La India de Oriente canta Llena de margaritas, para ti, para mí Será un refugio de amores, será una cosa ideal Y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Ahora seremos felices Para el Saiyajin de la salsa Buenos días Raimundo Ramírez Para el sonido a Melenco Y también Para mi canalito el Drácula Y para el sonido almanegra Para toda la gente del Salón Deportivo León En la colonia Nueva Chacoalco En la colonia Nueva Chacoalco Aja, dice Que será Es una cosa chiquita Por cierto muy singola La India de Oriente canta Como una muñequita Me alegrará nuestro hogar Porque somos un grupo salsero En Camina, sonido forex, ilumina Que Dios te de mucha vida negra Y mucha felicidad Por aquí un mensaje enviado por Carlitos D De mucha vida negra Este es un super tema, pinche forex La India de origen Chula la India Ay, que pinche forex Ya está llorando el forex Háganme el fabron, cabor Con su ritmo tropical Y un saludo para la herida que amo La que quiero El resto de ella Con ella, la amo A mí para mí es otra Ahora seremos felices Ahora seremos felices Podemos cantar Yo tengo ya la casita negro Que tanto te prometí Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Yo soy la India de Oriente Te regalo mi cantar Te regalo mi cantar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Será un refugio de amores Será una cosa ideal Venga la trompeta Venga la trompeta La trompeta de la India de Oriente No La trompeta de chocolate La trompeta de chocolate ¡Ah! ¡Uh! Estrellas de Fanny La India de Oriente canta ¡Fanny! Roberto Torres Venga sabroso ¡Te brinda! ¡Yo tengo ya la casa! Señor Tejas Dicen Marritos, Texas Llegó la gente de Chris King York ¡Bienvenidos! ¡Ajá! Venga ¡Venga! 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 Que tanto te promete Sabroso papá ¡Venga! Tenés oído Alma Negra Con argentino papá Llego Agapito López Castie ¡Buenos días! Yo tengo ya la casa También mi carnalote El bro Que tanto te promete La tengo yo la casita En la flauta De Néstor Torres ¡Ay va! Yo tengo ya la casita Que tanto te promete Dice gracias Fori, te estamos sintonizando En nuevos puestos, te estamos vendiendo De todo pinche Fori Gracias wey Kikidagi y sonido almanegra Están escuchándonos en los puestos De sonido almanegra Ahí va Dice pinche Fori, un saludo para Juan Diego Y su patrón el gorro Para mí, para mí, para mí La India de Oriente canta Ahora seremos felices La India de Oriente le canta Don San Juan está, oye La India de Oriente canta Saludos para la pinche Que pase de parte de José Romero Si me puede convencer con la ropa Ahora sí Tú eres mi suerte La India de Oriente le canta Ahora seremos felices Poder Carlos Texas Conoce solamente música de bronco La India de Oriente le canta La India de Oriente le canta Ahora seremos felices Pero seremos todos felices Oiganlo Con San Juan está Si señor La India de Oriente le canta Ahora seremos felices Ahí Ahí La India de Oriente canta Ahora Ahora seremos felices Por cierto, muy sin duda Ya tengo yo la casita Muñequita Mi alegrado Tanto te prometí Ahora seremos felices Seforita Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios te dé mucha vida Que Dios te dé mucha vida Y mucha felicidad Que tú estás chavo chabuelo Que Dios te dé mucha vida Que vas a saber de esta música Y mucha felicidad Que nunca te has enamorado Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así La India de Oriente canta Tropical Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Será un refugio de amores Será una cosa ideal Ahora seremos felices Dice ese pinche chaguelo SRBD para acá Yo tengo ¿Viste chaguelo? Titanes Vicky si sabe Güey, neta Que te prometí Ves que con el huachicol Ahora seremos felices Del toloace Limpias que hace Ni modo que no va a ser bruja La Vicky Ahora la bruja es calduja Te mire la pinche Vicky También es un regalo La monjita volada La brujita volada Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Y carnalote Vento mamila Ahí va El refugio de amores Será una cosa ideal Saludos para mi amiga Lupita Ya le subí Vento mamila Ya le subí Güey A mi amiga la pinche Vicky A la sala de sonidores Venga Venga Vicky Venga Vengo ya a la casita Que tanto te prometí Ok si señora Mabel Pérez Dígame Que hay que decir Y con mucho gusto Ok Saludos para la señora Mabel Pérez Que acaba de regresar de desayunar Casi Ahora seremos felices Ahora seremos felices Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Saludos para el divino del sabor Y aquí va la señora Luzma Que tanto te prometí La india de oriente canta Ahora seremos felices Saludos para Alejandro Ya llegó Alejandro Ahora seremos felices Ahora sí podemos cantar y gozar La india de oriente canta Ahora seremos felices Podemos cantar Nalgón de Nalgones Llego Flor Llego Flor Ahora sí La india de oriente Ahora seremos felices Ahora seremos felices Pero seremos todos felices Oiganlo Con un salón de estas Sí señor La india de oriente canta Ahora seremos felices Ahí Oiganlo 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 Ahora seremos felices Ahora seremos felices Saludos para la Pequelao y para Conchita Cortés Ahora seremos felices Para Fabiola, Conchita Piernón Para Monese, Ari Rodríguez Pelón Cabrón, el Caifán, Drácula, Joel La fundidora Calvario Para Tiki y la Telerita Bernabé también Los Ángeles Malvados, Genia 22 Genia de Oliveira, Conchita Cueca Elba, Erika Méndez La señora Elba Para Fer el Vox Para Luis Vara, para Vicky Y para Sonido Júpiter Todo esto es de parte de la señora